Música Queridos niños, niñas, adolescentes, amigos en general Esta mañana aquí en Miraflores, bienvenidos La idea es poderles decir a ustedes que nos sentimos muy cómodos De poderlos recibir en este espacio especial de Miraflores Como es este parque, el Parque María Reichen Para lanzar a través del Ministerio de Educación Con la presencia de la Ministra y los Vice Ministros Una magnífica campaña que está referida a los niños menores de 6 años Los niños muchas veces no son tenidos en cuenta Y la verdad que ese es un gran error Porque los niños son personas que no van a ser el futuro Ya son una realidad Y desde ahora hay que saber entenderlos como realidades Saberlos respetar Y entender que ellos tienen espacios, tienen tiempos, tienen ritmos Como se ha dicho, que son sus propios ritmos Y esos ritmos hay que saberlos comprender, respetar Y además alentarlos a que puedan jugar Nosotros hace poco tiempo atrás Creamos un consejo de los niños y de las niñas Y cada cierto tiempo nos juntamos con ellos Para recibir información De cómo quisieran ellos ver la ciudad Cómo sienten ellos que debe ser la ciudad Y esto un poco replicando una experiencia del Maestro Tonucci Que conocimos en Rosario Y no se puede imaginar La verdad que hemos recibido muchísima información Y cosas muy buenas Inclusive en cosas que tienen que ver con seguridad ciudadana Por aquí veo a varios de los niños Del Consejo de Niños Que han promovido Como ejemplo Unas pulseras Con números Para poder saber a qué número comunicarse Cuando se sienten ellos En una situación de vulnerabilidad o de riesgo Esto lo hemos repartido por los colegios Y lo hemos repartido también Por todos los lugares donde hay niños y niñas Aquí en el distrito Eso nos ha servido muchísimo Para sumar a las campañas de seguridad ciudadana Pero no solo eso Algunos de los parques que tenemos aquí Han sido también promovidos O diseñados por los propios niños Ellos nos dicen Quiero que los juegos sean de esta forma Me gustaría señor alcalde Que tengamos tal o cual cosa Y escuchamos esa opinión Y hacemos que ellos sean Dueños también de estos espacios Porque una ciudad que es vivible para los niños Es una ciudad que es vivible también para nosotros los adultos Por eso felicito al Ministerio de Educación En cabeza de su ministra Se ve el gran esfuerzo que está haciendo Y de todos los aliados que ella ha convocado para esta muy buena campaña Tenemos aliados como UNICEF Que están aquí también presentes Empresarios Medios de comunicación Etcétera, etcétera Que están apostando por la niñez de este país Eso es algo realmente bueno, positivo Y grandioso Muy buenos días para todos ustedes Bienvenidos a Miraflores Y gracias por habernos podido dar la oportunidad De ayudarlos a lanzar esta magnífica campaña Desde Miraflores Muchísimas gracias Hoy día, y gracias al señor alcalde de Miraflores Aquí estamos haciendo un despliegue de juegos El espacio para el juego es fundamental Los parques Es fundamental sobre todo ahora que vivimos tanto en edificios El parque se convierte en un escenario muy importante Además donde los niños van a encontrar a otros niños diferentes a ellos Lo cual también es de primerísima, de primerísima importancia Por favor, si en el jardín les dicen que les van a enseñar a leer y escribir Dense la media vuelta, ven a buscar otro Por favor, si en el colegio les dicen que tienen que tomar un examen a su niña para ingresar Por favor, dense la media vuelta y ven a buscar otro Porque esa institución educativa no está mirando al niño Sino está mirando su propia institución Es muy, muy importante Que sepamos observar estas cosas Nosotros vamos a tener una página web En el Ministerio de Educación En donde vamos, estamos poniendo ya Esta disposición de todos ustedes La pueden mirar en la pantalla Si la luz nos permite En la página web tenemos una parte Donde dice que deben aprender o que deben aprender los niños en cada momento de su vida Pero ojo, aprender no es estudiar Se estudia a partir del primer grado Aprender es jugar, tener experiencias, tener oportunidades Si un niño está metido en su casa solo con su papá, su mamá y su nana Aprender mucho menos Si un niño sale al parque, mira a otros niños Este, va de visita de los abuelos Este, lo llevamos a la playa No tenemos ni que gastar plata Para salir al parque no necesitamos plata No es cierto Un niño aprende más Si le quitamos los zapatos y le ponemos a caminar en el pasto No, que le haga cosquillitas pues No, el pasto le haga cosquillitas O si lo ponemos en la nena Entonces, ese tipo de aprendizajes Los vamos a tener para información de los papás y las mamás en la página web También vamos a tener en la página web Un conjunto de normas, leyes, directivas Que van a ayudar a los papás y a las mamás a ejercer sus derechos Por ejemplo, frente a las instituciones educativas O, este, eventualmente de cómo recurrir a las municipalidades En apoyo a su trabajo de crianza Que es muy, pero muy importante También vamos a tener información variada de artículos e información Decirles, además, que no se olviden del niño que tenemos cada uno dentro El crecer no debe ser cancelatorio Debe ser acumulativo Cuando un niño pasa adolescente No deja de ser niño Debe ser niño y adolescente Cuando pasa joven debe ser niño, adolescente y joven Y los adultos tenemos que darnos el lujo de ser niños, adolescentes, jóvenes y adultos Se trata de crecer No de ir cancelando cada pedacito de la vida Entonces, crecer es acumular Y conservemos nuestros derechos a ser niños también Hagamos que pasado mañana Nuestros niños no tengan que pedir permiso para ser niños Hagamos que Para que sean grandes Puedan primero ser niños de todas, de todas maneras Así pues, queremos terminar diciéndoles y recordándonos a todos y a todas Que para ser grandes, primero tenemos que ser niños Dejémonos jugar Dejémonos ser libres Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A empresarios por educación Municipio de Lima Y el grupo de impulsor de educación inicial Esta es una asociación fuerte Municipios, ministerio, empresarios Maestros, maestras de iniciales Muchas gracias a todos Dejémonos ser libres, por favor Y vamos a seguir trabajando ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!